Después de tres días, la panga volvió a funcionar. Esta permite el cruce de vehículos a través del lago formado por la presa Manuela Vila Camacho. La panga provee comunicación a las comunidades del Aguacate, Los Ángeles de Cola, Huehuetlán el Grande, La Libertad de Cola, San Agustín a Huehuetla, San Miguel a Tlapulco y San Baltasar Tetela. Recientemente, dos tensores se reventaron, por lo que el lirio acuático llegó al camino de la panga y dificultó su servicio. Esta embarcación recorre un trayecto de 200 metros en aproximadamente cinco minutos. Funciona desde las 5.30 de la mañana y termina su operación a las 10.30 de la noche. Todos los días. Por eso es que resulta de vital importancia para las decenas de personas que lo utilizan, ya sea en auto, en bicicleta o incluso para aquellas que vienen a pie. Cabe señalar que los conductores usuarios pagan un costo de entre 25 y 30 pesos según el tamaño de la unidad y con esta situación fueron afectados al perder una hora de camino. Tenemos que dar la vuelta hasta la boquilla, que lo nombramos, hasta la boquilla y agarras por allá. Se nos ahorra mucho tiempo por aquí. No es el tiempo, es el casi viene siendo el mismo tiempo, nomás un poquito de gasolina. Decenas de personas utilizan la panga de manera gratuita que corresponde a ciudadanos a pie o a ciclistas, pero cuando la panga no funciona, tienen que hacer uso de las lanchas con motor que cobran 10 pesos. De allá del otro lado, pobres que vienen a trabajar, pasan para acá y en la lancha. En el lugar, barcos de la Secretaría de Medio Ambiente trabajan para retirar el lirio acuático. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para CET Noticias, Andrea Casco.